¡Hola chicos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Yo me encuentro genial, un poco adolorido del cuello, pero eso no importa. Aquí venimos a grabar un video. Y en esta ocasión, el video del día de hoy trata de el siguiente Pay Per View de la WWE. El cual es WWE Fat Slam 2021, el último pague por ver antes de la llegada de WrestleMania, o más bien el penúltimo. Ya que antes de WrestleMania tenemos otro Pay Per View, pero no del main roster, sino de NXT. Y ya saben, si vieron mi review del último NXT que analicé, se anunció el Take Cover Stand en Dibelly. El cual se llevará a cabo en dos noches igual, el día miércoles 7 y jueves 8. Y aquí vamos a ver lo que sería WWE Fat Slam 2021, con todas las luchas que se han confirmado. En total, se supone son 8 combates, sí, 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 8 combates, los que se llevarán a cabo en este pague por ver. También tengo que mencionar algo muy importante, y es que este es el especial número, video, video número 300. Sí, 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 aunque no lo crean, ya llegamos a los 300 videos en el canal de YouTube. Y es que yo he estado subiendo videos desde el año 2015. Antes, los grababa con este amiguito, con este celular pequeño, este celular que es el primero que he tenido. Y este ya es uno más, con el que estoy grabando, es uno más, este, chingón. Porque obviamente la imagen, tal vez no se vea tan HD, full 4K. Pero es una imagen que se ve mucho mejor que en el celular en el que tenía antes. Pero bueno, ya chicos, vamos a dejar de ese lado especial del video número 300. Y es con las predicciones del próximo pay-per-view, como dije, WWE Fatslame 2021. Así que chicos, vamos a ir con estas predicciones. Así que chicos, ¡vamos a ello! Ok, iniciamos rápidamente y antes que nada no conseguí la mash card de este combate. Ya que se anunció en apana www.com, no se hizo la mash card. Y tampoco se dijo en un show semanal, ya sea Raw o SmackDown. Pero bueno, también lo vamos a mencionar aquí, ¿por qué no? El primer combate de la noche y que muy probablemente entre en el kick-off será un mano a mano, un singles match for the WWE United States Championship. En español latino es un combate mano a mano por el campeonato de los Estados Unidos. En donde el campeón, el original bro Matt Riddle, enfrentará a nada más y nada menos que el líder de Retribution, Mustafa Ali. ¿Cómo es que llegamos a este combate? Bueno, prácticamente, pues Retribution, como todos saben, debutó y en un principio estaban buscando justicia de que la WWE, pues prácticamente los hiciera a un lado. Su primera rivalidad importante, por así decirlo, fue contra The Hard Business, la cual perdieron. Después, se involucraron con Ricochet y la rivalidad no tuvo un ganador como tal. O sea, en sí, Ricochet fue vencido por varios miembros y hasta Mustafa Ali le ganó, creo que en dos ocasiones. Pero nunca hubo, pues, un deshelace entre estos dos. Después, parecía que íbamos a ver algo, pues, aunque mucha gente no le llamara tanto la atención, pues entretenido o algo que tenía que ver. Y era la historia de Mustafa con Kofi, igual nunca llegó a nada. Creo que ni siquiera se enfrentaron en un mano a mano. Entonces, ahí quedó inconcluso. Y prácticamente, después de que Riddle ganara el título de los Estados Unidos ante Bobby Lashley y John Morrison en el anterior pay-per-view Eliminated Chamber 2021, pues prácticamente Ali apuntó a Matt Riddle. Una vez que se unió Riddle a lucha host party, vencieron a el equipo de Mustafa Ali. Después Mustafa Ali venció en una buena lucha, muy corta pero buena a Riddle. Y el pasado Money Night Raw se enfrentaron por el título de los Estados Unidos, en donde Matt Riddle venció, pues, en una buena pelea a Mustafa Ali, que obviamente sí, Mustafa Ali perdió por culpa de Dibar, que estaba intentando ayudar a su líder, pero a final de cuentas lo terminó perjudicando, haciendo que Riddle se llevara la victoria. Y aquí está la revancha oficial entre Matt Riddle y Mustafa Ali. La verdad es que, como ya lo dije, si tú le das tiempo a estos luchadores, te pueden dar un gran combate, ya que Matt Riddle y Mustafa Ali son muy talentosos y nos pueden regalar una buena lucha. Aunque, como dije, probablemente se den el kick-off, aún así yo creo que nos pueden dar una buena lucha. A lo mucho les llegan a dar 10 minutos, ¿por qué no? Este, ya hemos visto que en el kick-off hemos visto combates interesantes, como el fatal de cuatro esquinas en Elimination Chamber, para determinar al tercer lugar del combate de los Estados Unidos, del pay-per-view anterior. De igual manera, obviamente muchos recuerdan ese combatazo entre Diusos y The New Day, en el kick-off de Summerslam. Y por qué no pensar que estos dos nos pueden dar una muy buena lucha. No va a ser de cinco estrellas, pero sí un buen combate. Pero aquí vamos a ir a lo importante, y sería nada más y nada menos que la predicción de este combate. Pues bueno, mi predicción va con Matt Riddle. Yo no veo cómo Mustafa Ali pueda vencer a Matt Riddle. O sea, sí que se puede, y sí puede, porque realmente Mustafa Ali es un muy buen luchador, es un gran talento, pero no sé, güey. O sea, Matt Riddle lo acaba de ganar, y aunque en muchas ocasiones si hemos visto como WWE, pues prácticamente puede hacer que un reinado dure muy poco, muy muy poco, pues no creo que sea el caso de Matt Riddle. Y si llegara a defender su título en Grosso Mania, lo veremos ahí. Entonces, mi predicción va para el Original Bro. Ya dije lo que yo pensaba de este combate. Dándole un buen tiempo puede ser una gran lucha. Van a dar un buen combate, que probablemente se dé en el kickoff. Y como lo dije, y voy a recargar una última vez, mi predicción va para el Original Bro, Matt Riddle. Y de esa manera abandonamos este combate, y nos vamos a la siguiente lucha de la noche, que sería la siguiente. El siguiente combate, al igual que el anterior, simplemente es un singles match, un combate mano a mano, no hay título aquí de por medio, ninguno es campeón, y es el japonés, el rey, del estilo fuerte, Chinsuke Nakamura, en contra de El Salvador, de los viernes por la noche, ya que en sí, ya no es el mesías. Simplemente es alguien como que quiere ser un líder, y es nada más y nada menos que Seth freaking Rollins. Un combate que puede ser uno de los mejores, ya hemos visto, creo que una sola vez, una prueba de ello, y ha sido en su Live Series 2018, en aquella ocasión, Chinsuke Nakamura representaba a SmackDown, como el campeón intercontinental, no, el campeón de los Estados Unidos, más bien, y Seth Rollins, ahí sí, era el campeón intercontinental, este, representando a Modern Eye Raw. Aquí, ambos son de SmackDown, y se enfrentarán, en un mano a mano, la historia entre estos dos, es un poco más corta, de lo que la gente cree, pero voy a intentar, este, decirlo, lo más corto posible, porque no solamente, tiene que ver entre estos dos. Bueno, todo empezó cuando Seth Rollins, regresó en un, en un episodio de SmackDown, después de mucho tiempo, después de aquel Survivor Series, en donde se dejó eliminar por Sheamus, regresó en el Royal Rumble, pero en SmackDown, había regresado dos semanas después del Rumble. Ahí, todos los que eran hombres y mujeres, del elenco de SmackDown, le estaban aplaudiendo a Seth Rollins, el cual parecía que había hecho su turn face, hablando de lo feliz que está, ahora que está, con su familia, obviamente su, su futura esposa, porque aún, aún no están casados, Becky Lynch, y su pequeña niña, y después también dijo que, era un gran honor, volver a estar, de pie, en un cuadrilátero, de la WWE, ante toda la gente que está allá abajo, aplaudiéndolo, y obviamente del Turner Dome, y fue cuando él dijo que, si lo dejaban guiar el show, podría llevar a SmackDown, hasta los límites más hartos, y obviamente serían la marca número uno, sobrepasando Modern Night Raw, y NXT, esto obviamente, pues a la gente no le importó, y todas se fue, literalmente todos, menos Cesaro, quien se quedó un rato, pero este simplemente le diría a Seth Rollins, que él nunca cambiará, que nunca ha cambiado, y no lo hará, y es cuando se iba, Seth Rollins, ataca por la espalda, a este Cesaro, y es cuando inicia todo, Cesaro, al show, a los shows siguientes, atacó a Seth Rollins, metiéndolo en la hélice, del helicóptero, y la semana pasada, en SmackDown, Rollins, se desquitó de eso, ante Cesaro, cuando le aplicó, dos Curlstom peligrosas, y estuvo nada, de triturar, el cuello de Cesaro, con una silla, y una Curlstom, devastadora, pero, pues obviamente, los gerentes, o la máxima autoridad, no lo permitió, y atrás, en el backstage, se encontró, a un Shinsuke Nakamura, que vea a Rollins, algo molesto, por lo que le había hecho, a su amigo, el calvo, y este SmackDown, el que acaba de pasar, pues prácticamente, pues, este Rollins, se estaba burlando, del ataque de Cesaro, y Nakamura entraba, para obviamente, defender el honor, de su amigo, y obviamente, decirle a Rollins, que Cesaro no estaba solo, y también tenía amigos, Rollins, no quería saber nada, de Nakamura, pero al final, este recibió, recibiendo impactos, de Nakamura, terminó recibiendo, impactos de Nakamura, como dije, y obviamente, también, la Kinshasa, y más adelante, en el programa, se confirmaría, este combate, la lucha, como ven, no tiene una gran historia, de trasfondo, de hecho, si fuera Cesaro, obviamente, tendría más sentido, pero no, y de todas maneras, está bien, ya que Cesaro, posiblemente, sea el rival de Rollins, en WrestleMania, y antes de ese PP, pues pusieron al pobre de Nakamura, porque prácticamente, pues prácticamente, es para dejar bien parado, a este Rollins, antes del PP, en WrestleMania, que posiblemente, pierda ante Cesaro, la lucha en sí, podía ser un buen combate, dependiendo del tiempo, que les dé la empresa, y obviamente, si vienen inspirados, el combate de Super Series, no habrá sido, el mejor de la noche, entre estos dos, pero fue uno, que realmente, vale la pena ver, y obviamente, pues posiblemente, posiblemente, pudieran superar, lo que hicieron, en aquella ocasión, en 2018, porque ahora, es Rollins, el heel, y Nakamura, el face, prácticamente, una lucha atractiva, porque son dos, grandes luchadores, y ahora sí, después de decir, que la lucha, posiblemente, sea una de las mejores, si es que obviamente, salen inspirados, y con el tiempo suficiente, llegó la hora, de dar, la predicción, de este combate, y darle la victoria, a uno de estos dos, la predicción, va para, este Seth Rollins, lo siento mucho, Nakamura, pero no creo, que venzas, a este Rollins, le iba a decir, Monday Night Messiah, pero ya no es el mesías, de los lunes por la noche, ahora no sé cómo decirle, prácticamente, él dijo que era el salvador, de los viernes por la noche, entonces, pues mi predicción, va para Seth Rollins, y va a ir a Wrestlemania, para enfrentar a Cesaro, y ahí sí perder, pobre Nakamura, que simplemente, va a estar aquí, para perder el combate, posiblemente, como dije, nos puedan dar, una gran lucha, pero Nakamura merece, un poco más, o sea, quizás no, el título universal, aún, pero realmente, Nakamura, lo había hecho muy bien, en aquella lucha, de ruleta rusa, y quedó en nada, ese mini push, que le estaban dando, pero bueno, como dije, la victoria, va para Seth Rollins, ya de camino a Wrestlemania, veremos, qué es lo que le preparará, a Nakamura, y Seth Rollins, como dije, muy probablemente, se ve, las caras, ante Cesaro, y vamos a ir, con el siguiente combate, de la noche, y empezamos a subir, pues el nivel, ya que el siguiente combate, es uno que, a muchos no le llama la atención, pero a mí sí, pero bueno, vamos a dejar, que la mash car aparezca, y que vean, cuál es el combate, del que estaremos hablando, aquí, ahora mismo, muy bien, este combate, tiene algo en especial, y es que, la página, www.com, no tiene ya, esta mash car, que están viendo en pantalla, y obviamente, la gente, pues pensó, que este combate, se había cancelado, pero en el último, Smackdown, prácticamente, siguió, esa mash car, el mash car oficial, que ustedes vieron, antes de que apareciera, esta imagen, de que el combate, si se terminaría, dando, en el pay per view, aquí lo curioso, es que volví a entrar, a www.com, y esta mash car, no aparece, por lo cual, tengo dudas, de si se llevará a cabo, o no, en el caso, de que si se lleve a cabo, pues vamos a hacer, la predicción del combate, y contar un poquito, de esta historia, es un singles match, entre el monstruo, entre hombres, Braun Strowman, en contra de el, pues no sé, cómo decirle, simplemente, Shane McMahon, porque ese es su nombre, pero obviamente, Shane McMahon, no tiene un apodo, como tal, o bueno, a él le dicen, el chico del blim blim, pero bueno, ya, dejando eso de lado, vamos a ir a la historia, prácticamente, no se inició, con Shane McMahon, y Braun Strowman, esto empezó, al día posterior, a Survivor Series, en el siguiente, Money Night Raw, cuando se quería determinar, un nuevo contendiente, número uno, al título, de Drew McIntyre, y en aquella ocasión, a Braun Strowman, pues se le iba a dar, una oportunidad, pero al final, atacó, al pobre calvo, de Adam Pearce, y lo terminarían, suspendiendo, a Braun Strowman, no lo veríamos, sino al show, antes de Roy Rumble, o sea, en SmackDown, regresando, y obviamente, Roy Rumble participó, quedó entre los últimos lugares, pero fue eliminado, por Seth Rollins, creo, cuando estos, intentaban eliminar, a ver, Rollins, eliminó a Strowman, y a Christian, y después Edge, eliminó a Rollins, después, Braun Strowman, quería la oportunidad, de entrar, al Eliminator Chamber, en donde, Drew McIntyre, defendió el título, pero Shane McMahon, y Adam Pearce, metieron, a ex campeones, mundiales, de la WWE, y aunque Braun Strowman, fue un, un ex campeón mundial, fue del título, universal, y no del WWE Champion, por lo cual, Braun Strowman, no podía estar, Braun Strowman, se quejó, de que esa regla, era estúpida, y después, Shane McMahon, junto a, digo, Shane McMahon, puso en equipos, a Braun Strowman, y Adam Pearce, para enfrentar, a The Hard Business, aquella vez, ganó The Hard Business, cuando cubrieron, Adam Pearce, y a la semana siguiente, Shane McMahon, se estaría, burlando un poco, de Strowman, aunque no lo pareciera, diciéndole, que es estúpido, y que no sé, que otras cosas, como que, has oído la frase, de que un tonto, cae de un árbol, y todas esas cosas, y también, burlándose de Braun Strowman, diciendo, Braun, y en el último, Modern Night Raw, previo a este, pague por ver, otra vez, Braun Strowman, estuvo diciéndole, que Shane McMahon, pagará, por haberlo hecho, por haberse burlado de él, a nivel mundial, por lo cual, Shane McMahon dijo, que este, no tenía ningún problema, y aceptó una lucha, contra Braun Strowman, esa misma noche, la lucha no se llevó a cabo, porque Shane McMahon, atacó con una cámara, a Braun Strowman, la picó, la aplicó, perdón, su codazo biónico, desde el esquinero, a la mesa de comentarios, y después, lo bañaría, en pintura verde, esta era pintura verde, no era slime, como el que utilizan, en Nickelodeon, y después, se dio a conocer, que este combate, se llevaría a cabo, como les dije, obviamente, pues no sé, si se llevará a cabo, o no, porque no aparece, en la página, www.com, pero esa es toda, la historia, de esta rivalidad, hablando del combate, en sí, en ser una lucha, mano a mano, la verdad es que, siendo honestos, no hay más atractivo, que los nombres, porque obviamente, un Braun Strowman, contra Shane McMahon, aunque, tú digas, que no va a ser la gran cosa, porque hay que ser sinceros, no lo puede ser, pues son nombres, importantes, que obviamente dices, y te da curiosidad, ver lo que puedan hacer, si tuviera una estipulación, ahí la cosa cambia, porque Shane McMahon, obviamente, se luce, en este tipo de contiendas, y también, lo ha hecho, Braun Strowman, contra Bobby Lashley, y Roman Reigns, y muchos más, lo ha demostrado, el monstruo entre hombres, que cuando hay una estipulación, de por medio, se puede lucir, pero como este, no es el caso, pues posiblemente, ni siquiera el combate, se lleve a cabo, o no lo sé, bueno, ya veremos, que pasa este domingo, en Fats Lane, pero en sí, con esta lucha, creo que podría ser, la más flojita del show, porque como dije, al menos de que tuviera, una estipulación, podría ser, el mejor combate de la noche, o uno de los mejores combates, de la noche, pero es un mano a mano normal, en lo cual, Braun Strowman, si fuera así, dominaría por completo, a Shane McMahon, pero no sé, algo ahí va a pasar, yo veo que algo va a pasar, y esta lucha, se terminará dando, en WrestleMania, con estipulación, y posiblemente, esto puede ser un spoiler, pero es algo que pueda pasar, ver a Shane McMahon, lanzarse desde el barco, de Tampa, pero bueno, eso es para WrestleMania, estamos hablando de Fats Lane, como les dije, el combate, pues posiblemente, si es mano a mano, no sea la gran cosa, y sea de los más flojitos, de la noche, pero aquí, lo que interesa, ahora es la predicción, de este combate, porque aquí, pues prácticamente, es difícil de predecir, y la cosa, y lo digo en serio, así que, voy a dejar, que mi corazón, me guíe, y va a sonar, algo muy raro, pero mi predicción, es la siguiente, chicos, si chicos, mi predicción, como ven, como están viendo, bien en pantalla, es, para Shane McMahon, yo creo, que podría ganar, utilizando, alguna artimaña, no sé, posiblemente, ataque a Braun Strowman, con algo, no sé, algo, tiene que pasar ahí, pero el ganador, va a ser, para mí, Shane McMahon, ya sea, que Braun Strowman, al final, también se quiera desquitar, de Shane O'Mac, y lo castigue, con una silla, o no sé, weón, yo digo, que va a ganar Shane, entonces, mi predicción, es para el señor, Shane O'Mac, como dije, pues, no será, la gran cosa, este combate, en Grassmania, ya será, completamente distinto, porque yo, tengo la esperanza, de que tenga una estipulación, y obviamente, ahí sí, podamos hablar, de un buen combate, un señor combatazo, posiblemente, porque obviamente, ya, con estipulación, es imposible, o si ha pasado, pero, es muy poco posible, que puedan dar, una lucha horrible, con una estipulación, pero bueno, de momento, como dije, mi estipulación, wey, mi predicción, va con el señor, Shane McMahon, y vamos a ir, al cuarto combate, que vamos a predecir, en esta ocasión, y es uno, bastante curioso, y es algo, que obviamente, creo que mucha gente, tiene mucho hype, y curiosidad, de cómo es, que lo llevará a cabo, la empresa, el siguiente combate, es el siguiente, chicos, esto, es 100% real, chicos, es la match card, oficial, el siguiente combate, será un intergénero, o sea, una lucha, intergénero, y obviamente, esperando, a que sea, una lucha, intergénero, como tal, en donde, tanto, Alexa Bliss, pueda golpear, a Randy Orton, como Randy Orton, pueda golpear, a Alexa Bliss, obviamente, porque los últimos combates, entre comillas, intergénero, que hemos visto, han sido, James Ensworth, en contra de Becky Lynch, y Asuka, y el más reciente, que fue, también en este año, 2020, entre Reginald, y Carmela, espero no equivocarme, pues, prácticamente, no fueron, como combates, intergénero, como tal, porque aunque, si la lucha, era entre estos, pues, en esas luchas, las únicas, que hacían cosas, eran las mujeres, en ningún momento, James Ensworth, le pudo dar, un golpe, a Becky Lynch, o a Asuka, y Reginald, no golpeó, a Sasha Banks, simplemente, estaban esquivando, los golpes de estas, o recibiendo los golpes, en esta ocasión, aunque yo no, promuevo, el machismo, ni siquiera, pues, golpear a una mujer, ni con el pétalo, ni una rosa, esto es lucha libre, papá, y si se suben al ring, tienen que darse, y no, y no, y no, y no, y no consejos, este, bueno, la lucha, como lo dije, una lucha intergénero, en donde, Alexa Bliss, enfrenta a, The Legend Killer, The Viper, el asesino de leyendas, Randy Orton, como llegamos, a esta lucha, es, mucho más complicado, de decir así, que vamos a ir rápido, o si no, este video, se va a alargar mucho, todo comenzó, después de que Randy Orton, conquistara su título, número 14, en Hell in a Cell, Bray Wyatt, y Alexa Bliss, empezaron a mandarle mensajes, a Randy Orton, de que iban tras él, en el programa, bueno, en el segmento, de la Fireland Fan House, y después, como todos sabemos, se dio el combate, entre Randy Orton, y The Finn Bray Wyatt, en TLC, donde era una, infierno match, entre comillas, era una lucha, estilo, lucienagas del infierno, en donde Randy Orton, se llevó la victoria, tras quemar la espalda, de Bray Wyatt, aquí, estamos hablando, del verdadero Bray Wyatt, porque después, la gente dijo, que el que estaba quemado, en un ring, que era un maniquí, sí, pero al principio, Bray Wyatt, si fue incendiado, de la espalda, obviamente, posiblemente, la chaqueta, que estaba usando, en esta ocasión, haya sido especial, para que no tuviera, quemaduras serias, o que no le hiciera daño, y obviamente, el muñeco, que quemó Randy Orton, es eso, un muñeco, pero se vio espectacular, y ese final de pay per view, fue asombroso, Alexa Briss, se encargó, de seguir, este, amenazando, o torturando, jugando psicológicamente, con Randy Orton, en los siguientes, Monday Night Raw, hasta prendió, el jutsu bola de fuego, y en una ocasión, le quemó la cara, a Randy Orton, también Randy Orton, le regresó el favor, no quemándola, pero sí, aplicándole un RKO, la historia, siguió, hasta que Alexa Briss, hizo una especie, de pentagrama, y embrujó, o no sé, o le tiró una maldición, a Randy Orton, y desde ese entonces, Randy Orton, empezó a vomitar, un líquido, totalmente negro, y cuando enfrentó, a A.S.Tiles, igual, pasó lo mismo, y el último, Monday Night Raw, que fue el de esta semana, antes de este pague por ver, Alexa Briss, prácticamente, retó, a Randy Orton, a un combate, diciéndole, que si quiere deshacerse de ella, pues tendría la oportunidad, el domingo, en Fats Lane, y lo único, que lo único, que tenía que hacer, era aceptar el combate, y obviamente, Randy Orton, dijo que era la oportunidad, de deshacerse de Alexa Briss, así como ya lo hizo, con The Finn, Bray Wyatt, así que tomó la oportunidad, y llegamos, a este combate, intergénero, la historia, ha sido muy buena, obviamente la gente, hay que decir la verdad, han tardado, demasiado, en regresar, a The Finn, a la pantalla, y es entendible, que no se haya dado, en Royal Rumble, pero la gente, lo esperaba, en el Living Nature Chamber, y más porque, ya había pasado, un mes entero, de que, Bray Wyatt, no aparece, pero no, así que, Fats Lane, es la hora, o nunca, para ver, el regreso, de The Finn, Bray Wyatt, hablando del combate, obviamente, es una lucha, intergénero, y no es ser machista, ni mucho menos, pero si la lucha, llegara a ser como tal, Alexa Briss, si puede golpear, a Randy Orton, y si puede tener, el dominio, del combate, haciendo uno, que otro juego, pero en sí, Randy Orton, es el que más, debería de dominar, en esta lucha, y el que más castigo, debería de darle, a Alexa Briss, el combate como tal, no va a ser, de cinco estrellas, ni siquiera, va a estar cerca, de ser, el mejor de la noche, aquí, como dije, el morbo, es ver, qué es lo que podría pasar, si Randy Orton, en serio, va a golpear a Alexa, y si es que, se puede ver, algo parejo, entre estos dos, todavía, dijéramos que es, Raquel González, Chyna, que en paz descanse, o Naya Jax, pues estamos hablando de Alexa, que o sea, es una gran luchadora, posiblemente, no sea la mejor en el ring, pero si es buena, en lo que hace, y, pues, prácticamente, pues puede darle, pelea, a cualquiera fémina, pero aquí estamos hablando, de un Randy Orton, que es un despiadado, ahora sí, la predicción, de este combate, es lo importante, y es, ver, a quién le voy a dar, mi victoria, o más bien, mi predicción, así que vamos a ir directamente, a predecir el combate, de una vez, y por todas, ok, para este combate, tengo dos finales posibles, y en ambos, Randy Orton, termina ganando, el primero es, Randy Orton, humilla, bueno, no decir humilla, sino acaba con Alexa, con un RKO, y la vence, por conteo de tres, la segunda, es que Randy Orton, le aplique, un RKO a Alexa, y busque patear, el cráneo de esta, pero cuando lo está, a punto de hacer, se apagan las luces, aparece Bray Wyatt, y obviamente, por descalificación, gana Randy Orton, esos son, los dos finales, que yo veo, con todo respeto, no es machismo, como dije, simplemente, no veo a Alexa ganando, ni aunque se transforme, en la Alexa diabólica, posiblemente, transformándose, en Alexa diabólica, tenga un poco, el dominio del combate, y más chances, de dominar, a Randy Orton, pero, aún así, yo no la veo, como una ganadora, pues, venciendo a Randy Orton, aquí la única manera, de que Alexa gane, es que alguien la ataque, o que Bray Wyatt, pues distraiga a Orton, o no sé, algo ahí, pero pues yo, en lo general, yo veo a Randy Orton, como el ganador, de este combate, intergénero, y, de aquí, a que vuelvan a hacer, un combate así, en la WWE, así que hay que disfrutar, al máximo, de lo que puedan hacer, estos dos, si es que de verdad, se enfrentan, porque ahí está, otra posibilidad, que la lucha, así se lleve a cabo, o que simplemente, en los dos, al momento de estar en el ring, Alexa diga que, él ya está aquí, y aparece Bray Wyatt, y el combate, ni siquiera se dé, ojalá y no sea eso, porque realmente, hay hype, con este combate, aunque lo crean o no, si obviamente, también hay gente, que dice, que esta es una pendejada, quien sabe por qué, piche gente idiota, es lo que están pidiendo, en muchas ocasiones, combates intergénero, y cuando le dan, algo nuevo, y diferente, porque esto es algo, que no se ha visto mucho tiempo, se están quejando, porque obviamente, dicen que esto es una estupidez, pero bueno, opiniones, hay que respetarlas, y obviamente, tienen que respetar la mía, y yo respetaré la de ustedes, y vamos a ir directamente, a lo que sería, el quinto combate, del cual vamos a hablar, y esta lucha también, tiene una historia detrás, bastante interesante, y puede ser también, un señor combatazo, y por qué no, la mejor lucha de la noche, así que chicos, vamos a ir al siguiente combate, que es el siguiente, ok chicos, quinto combate, que vamos a estar, aquí prediciendo, y es un, no holds barred match, una lucha, a todo gas, ok, no es cierto, una lucha, super libre, esto, se pueden dar, en cualquier parte, de el Thunderdome, se pueden ir atrás, se pueden ir a la calle, se pueden ir a donde quieran, y partirse la puta madre, wey, esta es una lucha de titanes, dos luchas, de dos machos alfa, pecho peludo, pinche pecho de plata, wey, pinche lomo de oro, huevos, testículos dorados, ok, ya, ya, ahora en serio, ya, esta lucha, es impresionante, primero que nada, obviamente, hay que presentar, a los oponentes, aquí estamos hablando, de el papucho, Drew McIntyre, el cual enfrenta, a su ex mejor amigo, Seamus Feda, en un combate, no holds barred, como dije, una lucha, super libre, se pueden partir, la madre, literalmente, en donde sea, wey, y no va a haber, ningún pedo, wey, se pueden dar con sillas, palos de kendo, escaleras, con alambres de púas, bueno, obviamente eso no, pero pues, si se pudiera, lo harían, wey, con cualquier cosa, que esté a su alcance, lo pueden hacer, como llegamos, a este combate, prácticamente, todo empezó, en el momento, en el que Seamus, se acercó de nuevo, a Drew McIntyre, como una amistad, y le dio, la espada a Kramer, la cual, y la falda escocesa, que utiliza a Drew McIntyre, actualmente su entrada, después, oficialmente, esto empezó, al día posterior, a Roy Rumble, al show siguiente, en Raw, cuando Edge, le dijo a Drew McIntyre, que él, obviamente, al ganar a Roy Rumble, podía escogerlo a él, a Roman Reigns, o a Finn Balor, ya sabemos que terminó, escogiendo a Roman Reigns, pero aún así, le dijo, que él tenía un gran, este, blanco, en su espalda, un tiro al blanco, por ser campeón, y que debería, y que debería, pues, tener los ojos abiertos, y no, obviamente, dejarse guiar, por cualquiera, o no confiar, en todos, a lo cual, Shemus dijo, que qué es lo que quería decir, al final, pues, Drew McIntyre, le dio la espalda a Shemus, y este, le aplicó, una brow kick, y obviamente, se rompía la amistad, originalmente, parece ser, que el plan, era enfrentar, a Shemus, y a Drew McIntyre, por el título, de la WWE, en el Minichichimber, pero como todos sabemos, terminó siendo, una lucha, de cámara de eliminación, en aquel combate, Shemus, y Drew McIntyre, llegaron hasta los últimos tres, cuando Shemus, fue eliminado, por AJ Styles, y al final, AJ Styles, fue eliminado, por Drew McIntyre, reteniendo el título, sabemos que Bobby Lashley, atacó a Drew McIntyre, y el Miz canjió, el maletín en él, y de esa manera, Drew, dejaba de ser campeón, de WWE, Drew McIntyre, aún quería enfocar, en recuperarse, el recuperar su título, pero Shemus, seguía siendo una molestia, se enfrentaron, en un Monday Night Raw, en un combatazo, en un mano a mano, normal, un combatazo, de machos alfa, que terminó ganando, Drew McIntyre, después de aplicar, una bro, iba a decir, una bro kick, perdón, una Kraymore, de la nada, y se enfrentaron, una segunda vez, una segunda vez, hace dos semanas, en un combate, que creo que igual, era súper libre, una street fight, o sin descalificación, no, sin descalificación, en donde, Shemus y McIntyre, volvieron a dar, un tremendo combatazo, los dos se lucieron, y el combate, quedó sin resultado, después de que ambos, tomaron una parte superior, de las escaleras metálicas, y se dan un choque de trenes, en el último, Monday Night Raw, no hubo un combate, entre ellos, ni siquiera una promo, ni nada, simplemente se anunció, que Drew McIntyre, estará enfrentando, en Wrestlemania, a Bobby Lashley, y Shemus, pues de momento, no tiene nada listo, para el magno evento, pero también, se había anunciado, a este combate, en Fastlane, en un principio, era un mano a mano, normal, pero al final, se terminó, agregando la estipulación, de una, no holds, battle match, la historia, tal vez no sea, la mejor historia, de todas, pero realmente, ha sido, una historia, entretenida, nada del otro mundo, pero realmente, cumple, y ya nos han regalado, dos señores combatazos, en Monday Night Raw, así que imagínense, ahora que estamos, en un pay per view, lo que va a ser, este combate, obviamente, no tengo nada que decir, va a ser una gran lucha, wey, como dije, son dos machos, alfa, pecho peludo, que no le temen, hacerse daño, en el pecho, en la espalda, o cualquier parte, de su cuerpo, con tal de dar, espectáculo, va a ser, el mejor combate, de la noche, no tengo ninguna duda, de ello, y aquí, lo importante, es la predicción, porque aunque ustedes, no lo crean, puede ser algo, más complicado, de lo que parece, obviamente, muchos, yo creo que ya tienen, un ganador, como tal, pero ahorita, voy a dar, mi predicción, y parece ser, que no vamos a concordar, y la gente, se va a sorprender, y me va a decir, estúpido, en los comentarios, pero voy a explicar, el motivo, por lo cual, creo que puede pasar, ese resultado, y si no se da, pues obviamente, voy a quedar como payaso, wey, no hay pedo, pero aquí, la vida es un riesgo, carnal, y mi predicción, sería la siguiente, ya sé, que es una sorpresa, que he elegido, a Sheamus, como el ganador, de este combate, mi predicción, es que Sheamus, gana, y les voy a explicar, el por qué, lo más rápido posible, es una, no holds barred match, y aunque obviamente, todos van a ir con Drew McIntyre, hasta yo, iba a ir con Drew McIntyre, con el combate, que estaba anunciado, mano a mano normal, iba a ir con Drew, pero cuando se anunció, que era un, no holds barred, puede ser, puede ser, porque puede, que también no pase, que Sheamus, termine ganando, gracias, a Bobby Lashley, Bobby Lashley, no tiene ningún combate, para este domingo, o sea, él no va a defender el título, a diferencia del jefe tribal, pero bueno, ese es otro punto, el tema aquí, es que Sheamus, puede ganar, con ayuda de Bobby Lashley, ya sea que Bobby Lashley, lo haga involuntariamente, va a atacar, a Drew McIntyre, durante la lucha, puede que se dé después, pero yo, puedo creer, que lo va a hacer antes, para humillarlo, y dejar que Sheamus, se lleve la victoria, lo cual, al final, puede ser contraproducente, porque de esa manera, Sheamus, podría ser agregado, al combate de Wrestlemania, ya que este, podría decir, que él venció, a Drew McIntyre, con lo cual, merece él, la oportunidad titular, y no Drew, la verdad es que, si eso pasa wey, sería algo super chingón wey, y obviamente, la gente va a decir, que posiblemente, estoy soñando, pero wey, si posiblemente, sea un sueño, pero puede llegar a pasar, o sea, no hay nada imposible, así que, mi predicción, va con Sheamus, ya sea, que sea por ayuda, de Bobby Lashley, o alguien más, perjudique a Drew, el único que puede perjudicar a Drew, es Bobby Lashley, no hay otro más, no va a regresar Brock Lesnar, así que, Sheamus gana, y si no gana, pues no hay pedo wey, voy a quedar como payaso, como un estúpido, por andar, creyendo que pueden hacer, esto, que sería interesante, pero bueno, ya veremos lo que pasa el domingo, yo, voy con Sheamus, y vamos a ir con, el sexto combate, de la noche, y es uno, bastante interesante, también, espero que sea así, y sería el siguiente, El siguiente combate, de la noche, es un singles match, for the WWE, Intercontinental Championship, en español latino, es una lucha, mano a mano, por el campeonato, intercontinental, de la WWE, en donde, el campeón defensor, Biggie, enfrenta, a el nuevo, Apollo Cruz, un combate, que aunque no lo crean, tiene historia, no será la mejor historia, del mundo, pero realmente, es una historia, todo empieza, cuando Biggie, logra conquistar, el título intercontinental, y prácticamente, dos semanas después, de verlo ganado, hace un reto abierto, el cual responde, a Apollo Cruz, un combate, que estuvo bien, no es la gran cosa, pero obviamente, pues yo esperaba, un poco más, en aquella ocasión, fue un combate bueno, en donde, este Biggie, derrotó, a Apollo Cruz, cuando literalmente, Apollo Cruz, había dominado, durante todo el combate, y parecía, que había ganado, ya que en esa ocasión, hubo una cuenta de tres, pero el referee, dijo que ambas espaldas, estaban, este, en la lona, por lo cual, obviamente, Apollo, no ganó el campeonato, Apollo, seguía insistiéndole, a Biggie, que le diera, otra oportunidad más, por el título, y obviamente, Biggie le decía, sabes que hermano, o sea, tú y yo somos amigos, pero, ya te vencí, y obviamente, la respuesta es uno, después otra vez, Apollo, digo, Biggie, habría hecho, un reto abierto, pero, Apollo volvió a aparecer, a lo cual, Biggie ya molesto, le dijo, sabes que, eres un gran luchador, eres un gran amigo, pero ya, te vencí, ya perdiste, acéptalo, y ve atrás, al final de la línea, al final de la cola, y es cuando se enfrentó, a este, Shisuke Nakamura, si no, y la lucha, si, si, a Shisuke Nakamura, y la lucha, terminó en descalificación, porque Apollo, atacó a ambos, después, Apollo, perdió, en un combate individual, ante Nakamura, pero este, al final, terminó atacando a Nakamura, y cuando lo quería golpear, con los escalones metálicos, Biggie se interpuso, y dijo, que no hiciera eso, ya que él es un hombre de bien, y que obviamente, solamente es frustración, que baje la escalera, y se vaya, pero Apollo, no hizo esto, agarró la escalera, nuevamente, cuando si la había bajado, pero la volvió a tomar, pero en vez de golpear a Nakamura, golpeó a Biggie, y después, dejó caer la escalera metálica, en las piernas de Biggie, por lo cual, Biggie, creo que estuvo dos o tres semanas, fuera, de la televisión de SmackDown, hasta que regresó, hace dos semanas, y dijo, que obviamente, él sabe divertirse, sabe, ser un fiestero, pero cuando tiene que ser serio, lo va a hacer, y que obviamente, lo que le hizo a Apollo Cruz, no tiene nombre, y no tiene perdón, por lo cual, ahora, su meta en la vida, no sería solamente, vencer a Apollo, sino, arrancarle la cabeza, vengarse, darle en donde más le duela, y obviamente, buscar venganza, en esta ocasión, Biggie derrotó a Sami Zayn, por el título intercontinental, y después, Apollo apareció, atacando por la espalda, a Biggie, y una vez más, golpeándolo, con los escalones metálicos, y obviamente, proclamándose, como el gran ganador, en esa misma noche, en WWE.com, se hizo oficial, que Biggie enfrentaría a Apollo Cruz, en este pay per view, y en el show previo, a este pay por ver, que fue el último Smackdown, antes de este, obviamente, pay per view, pues prácticamente, tuvieron como una especie de, de cara a cara, pero no estando en persona, simplemente, a distancia, en vía satélite, pero obviamente, no desde sus hogares, ya que estaban en el mismo lugar, por lo cual, después, Biggie buscó, a este Apollo Cruz, y le estaba dando, y no consejos, al final, Apollo logra escapar, y esa es la historia detrás, de este combate, la historia, no ha sido, tal vez, la mejor de todas, pero realmente, es algo muy decente, algo que realmente, me parece bueno, y por primera vez, en mucho tiempo, de hecho, desde que está en WWE, Apolo, pues prácticamente, tiene un personaje, como tal, ya que simplemente, antes era Apolo, el cara de bebé, el que simplemente, sonreía, pero no había nada especial, en él, a pesar de que fuera, muy talentoso, porque si tiene talento, no había algo, que llamara la atención, de Apolo, entonces, ya tiene este personaje, de nigeriano, un superhéroe nigeriano, que obviamente, respalda, lo que le dijo su abuelo, y está buscando, el título intercontinental, el año pasado, Apolo Cruz, se lo convirtió, en campeón, de los Estados Unidos, y en esta ocasión, quiere el título intercontinental, lo crean o no, este combate, es muy difícil, de predecir, realmente, es algo, bastante complicado, primero, voy a hablar del combate, creo que la lucha, puede ser algo, bastante interesante, pueden dar un gran combate, estamos hablando, de dos luchadores, que si son talentosos, pero que con el tiempo, adecuado, y obviamente, si salen enfocados, porque como dije, ya se enfrentaron una vez, en un SmackDown, y aunque la lucha, no fue mala, a mí, me terminó decepcionado, decepcionando, porque yo esperaba, un poco más, espero que este domingo, den más, de lo que ellos pueden dar, por primera vez, Apolo, ya tiene personaje, y es Gil, y obviamente, pues Biggie, va como el Baby Face, a mí, lo que yo veo, es que Apolo, puede hacer lo mismo, que Seth Rollins, cuando enfrentó a Dean Ambrose, en 2018, por el título intercontinental, en donde Rollins, en vez de buscar vencer a Ambrose, buscaba destruirlo, y pues prácticamente, eso lo llevó a la derrota, o el mismo caso, de Johnny Gargano, en contra de Tomaso Ciampa, en aquella, Last Man Standing, en el combate de Blue Clean 4, aquí puede ser igual, y Biggie, al buscar venganza, al buscar desquitarse de Apolo, puede caer en un bache, en donde Apolo, termina aprovechando, llevándose la victoria, y obviamente, pues ganando, el título intercontinental, pero bueno, ahora de ir a la predicción, de este combate, que obviamente, espero que sea un señor combatazo, posiblemente sea, de las mejores luchas de la noche, solamente detrás, del de Drew McIntyre, y Seamus, pero este combate, también tiene que tener predicción, y mi predicción, sería la siguiente, mi predicción, va para, el sargento, el capitán, el orgullo, el héroe nigeriano, Apolo Cruz, lo siento Biggie, realmente, creo que merecías, un mejor reinado, o sea, tu reinado, para mí, no es malo, malo, pero obviamente, yo creo que espera un poco más, y creo que mucha gente también, y Apolo Cruz, viene con un nuevo personaje, y si llega a perder el combate, sería, como que una decepción, porque lo mismo pasó, con Carmela, Carmela regresó, con el personaje, le le entocabre, le enfrentaron rápidamente a Sasha Banks, perdió, no una, sino dos veces, y actualmente, Carmela, está fuera de TV, y ahora aquí, Apolo, tiene que ganar, si o si, o si no el personaje, pues obviamente, ya va a perder fuerza de una, y la gente no va a creer, en el nuevo Apolo Cruz, como dije, lo siento a Biggie, creo que merece un reinado, más largo, pero, este Apolo, llegó con el nuevo personaje, y realmente llama la atención, aquí hay polémica, por el acento nigeriano, de Apolo, a la gente no le gusta, y lo siente como que racismo, yo siento que está bien wey, no es racista, pero obviamente, yo respeto la opinión de todos, al igual que espero, que respeten la mía, y como dije, y una última vez diré, Apolo Cruz, será el ganador, de este combate, y se convertirá, en el nuevo campeón, intercontinental, vamos a ir, a lo que sería, el penúltimo combate, a predecir, y es uno, muy importantísimo, y de hecho, creo que es, no, no es él, no es creo, es el único combate titular, mundial, a nivel masculino, y obviamente, ya se los dije, pero aún así, les dejo la mash card, y el combate sería, el siguiente, penúltimo combate, de la noche, y es un singles match, for the WWE, universal championship, Edge, will be the special, juez enforcer, ok, español latino, es combate, mano a mano, por el título, universal, de la WWE, en donde Edge, será un juez, especial, el cual obviamente, se supone, es como que alguien, que va a ser imparcial, y ver que el combate, se lleva a cabo, este, con normalidad, y que ninguno de los dos, quiere hacer trampa, o sea se, pues prácticamente, es como un segundo referee, bueno, ahora si, los que están en el combate, son nada más y nada menos, que el dueño, de todos los patios, el primo de The Rock, el perrote, de Big Dog, el jefe tribal, bueno, tu jefe, mi jefe, nuestro jefe tribal, el que es el líder, de la tribu, el que se sienta, a la cabeza de la mesa, el que con solo su presencia, aparece con mida, en mi mesa, el campeón universal, Roman Reigns, casi me dejo la garganta, diciendo el Roman Reigns, en contra, de el chivo, Daniel Ryan, quisiera presentar, de igual manera, a Daniel Ryan, con epicidad, pero no se me ocurre, que decir, de Daniel Ryan, bueno, ya dejando de lado, eso, vamos a hablar, un poco de esta historia, que es cortita, pero hay historia, simplemente, todo inicia, en el eliminator chamber, literalmente, cuando Daniel Ryan, ganó, la cámara de eliminación, enfrentando a Cesaro, Jey Uso, Kevin Owens, este, Sami Zayn, y Baron Corbin, ganándose la oportunidad, de enfrentar al perrote, bueno, más bien, al jefe tribal, esa misma noche, y aunque Daniel Ryan, con esa lucha, no duró nada, Daniel Ryan, literalmente, si pudo aplicar, su llave del sí, pero, Roman Reigns, al final, pues, totalmente descansado, contra un Daniel Ryan, que había, hecho un combatazo, dentro de la cámara, terminó ganándole, después de aplicarle, un Spear, bueno, también lo masacró, ni la aplicó, no, creo que ni siquiera, un Spear la aplicó, bueno, la aplicó la dormilona, y Daniel Ryan, se fue al mundo de los sueños, y de esa manera, Roman Reigns, retenía el título, pero después, al show siguiente, de SmackDown, Daniel Ryan, dijo que él quería, una oportunidad, estando al 100% de sus capacidades, y no obviamente, estando reducido, para enfrentar a Roman Reigns, o al menos, de que este fuera un cobarde, el trato era, de que Daniel Ryan, enfrentara esa noche, a Jey Uso, y ganaría la oportunidad, de enfrentar a Roman Reigns, en Fat Slame, en aquella ocasión, Daniel Ryan, terminó, pues, no perdiendo, pero si quedó en empate, tras recibir ambos, el conteo fuera, a la semana siguiente, se volvieron a enfrentar, Jey Uso y Daniel Ryan, y en donde, obviamente, era lo mismo, si Daniel Ryan ganaba, tenía la oportunidad, de titular, en contra de Roman Reigns, en Fat Slame, lo cual, en esta ocasión, sería en una jaula de acero, Daniel Ryan, venció por su misión, a Jey Uso, y obviamente, tenía este combate, en la firma de contrato, que se llevó a cabo, la semana pasada, Roman Reigns, obviamente, no quería, pues, firmar el contrato, al final, Daniel Ryan, lo provocó, con palabras, y el jefe tribal, terminó, pues, firmando, Jey Uso quería ser, el que tuviera, la parcialidad, del combate, pero Edge, le dijo, que tenían que luchar, por ello, en el siguiente Smackdown, en aquella ocasión, Daniel Ryan, atacó, con su movimiento, de firma, el super rodillazo, a Edge, el combate, entre Jey Uso, se llevó a cabo, en el pasado Smackdown, en donde Edge, terminó ganando, después del combate, este Roman Reigns, terminó aplicándole, una lanza, tanto a Edge, como a Daniel Ryan, y Enos aquí, en este combate, estos dos, ya se han enfrentado, en Fat Slame, el primer Fat Slame, de la historia, de hecho, en el año 2015, con el jefe tribal, en ese entonces, no era el jefe tribal, Roman Reigns, ganando el combate, y asegurándose, su puesto, de entrar, en esta ocasión, a la bestia encarnada, Brock Lesnar, en el main event, de Wrestlemania 31, y en esta ocasión, va a ser, por el título universal, el combate, va a ser magnífico, no tengo ninguna duda, aquí, la pregunta es, ¿podrán Roman Reigns, y Randy Ryan, superar, lo que hicieron, aquella ocasión, en, pues, prácticamente, en este, ¿cómo se llama? En Fat Slame, del año 2015, yo opino, que si pueden, y espero que lo hagan, pero bueno, ya veremos, que es lo que sucede, de momento, yo creo que este va a ser, un muy buen combate, que lo superen, o lo lleguen a igualar, puede ser complicado, pero yo confío, en estos dos, son dos grandes luchadores, dos grandes talentos, y posiblemente, hayan cosas, medio extrañas, con Edge, también Jey Uso, va a estar, obvio, y ojo, que podíamos ver, el regreso, de Jimmy Uso, pero bueno, es hora de elegir, a un ganador, de esta contienda, y ver, quien sale, de Fat Slame, como el campeón universal, y va a Wrestlemania, a enfrentar a Edge, en el main event, bueno, pues mi predicción, va para, mi jefe, tu jefe, nuestro jefe tribal, Roman Reigns, ganará, y va a ir, a Wrestlemania, como el campeón universal, para enfrentar, a la superestrella, categoría R, Edge, va a ser, un señor combatazo, como yo lo dije, pero yo creo que, Roman Reigns, va a ganar, no sé si va a ser, con ayuda de Edge, o sea que Edge, accidentalmente, perjudica a Danny Ryan, si es que Danny Ryan, este, se confía, y termina perdiendo, si es Jey Uso, el que le ayuda, a Roman Reigns, a ganar, si es Paul Heyman, o si es el regreso, de Jimmy Uso, no lo sé, pero, Roman Reigns, se llevará la victoria, y como dije, va a ir a Wrestlemania, a enfrentar, a Edge, Danny Ryan, no sé si se llegue, si vaya a lograr, colarse en el combate, y ser una de la triple amenaza, lo cual, no quiero wey, o sea, con todo respeto, Danny Ryan, eres un señor luchadorazo, pero, no weón, yo quiero ver, un mano a mano, entre Ron Reigns, y Edge, y es hora de ir, con el último combate, de la noche, y obviamente, creo que la gente, ya sabe cuál es, y deje esto, al final, no porque sea, la lucha más atractiva, sino porque obviamente, intentaré hacerlo, lo más rápido posible, para terminar, el video de una vez, y por todas, así que, el siguiente combate, y es el último, sería el siguiente, chicos, llegamos, al último, combate de la noche, el último, combate, del cual, vamos a hablar, y es un, Tate Team Match, for the, WWE, Women's, Tate Team Championship, en donde, las campeonas, Naya Jax, y Sheena Baszler, acompañadas de, Reginal, enfrentan, al equipo, compuesto, de la campeona femenina, de SmackDown, Sasha Banks, y la ganadora, del Royal Rumble 2021, Bianca Belair, vamos a ir rápidamente, con la historia, de este combate, prácticamente, pues, Sasha Banks, y Bianca Belair, fueron interrumpidas, en una ocasión, por Naya Jax, y Sheena Baszler, y después, se terminaron enfrentando, en una contienda, por equipos, en donde también, estaban Reginal, y Bayley, en donde ganarían, Sasha, Bianca Belair, y Reginal, que en ese entonces, estaba haciendo equipo, con Sasha y Bianca, al final, en el MNH Chamber, se enfrentaron, por los títulos, en pareja, pero por distracción, y culpa de Reginal, Sasha y Bianca Belair, terminaron perdiendo, en contra de Naya Jax, y Sheena Baszler, algo que nadie pidió, y que nadie quería ver, y es en serio, wey, con todo respeto, era una revancha, entre estas cuatro, en Fatslame, y se dio, simplemente, porque si, ya Sheena Baszler, y Naya Jax, habían vencido, a Dakota Kai, y Raquel González, de forma, pues, este, pues, muy, este, rara, y también, vencieron a Lana, y a Naomi, por lo cual, solamente queda, este reto, para ellas, y es, lo único, que hemos visto, de esta rivalidad, la lucha, puede ser, una de las peores, de la noche, o sea, no es en contra, de Sasha Banks, ni de Bianca Belair, si, si me, si llegara a sorprenderme, wey, yo lo voy a decir, en la review, que vamos a hacer, del pay per view, pero, obviamente, esta lucha, no llama la atención, de nadie, y vamos a ir directamente, con la predicción, para pues, ya, no alargar mucho el video, porque ya está, demasiado largo, ok, vamos a ir rápidamente, ya con la predicción, mi predicción, ya sea, por culpa de Natalia, y Tamina, que ataquen, a las campeonas, o que Sasha y Bianca Belair, empiecen a discutir, la, pues, las ganadoras, serían, Naya Jax, y Sheena Basler, obviamente, creo que, esto queda, deja muy mal paradas, a Sasha y Bianca, si es por descalificación, que terminen atacando, Natalia y Tamina, por mí está bien, y si termina, pues, llevándose la derrota, Sasha y Bianca, porque estas no se llevaban bien, pues también, creo que va a ser, estupendo, porque así ya podemos ver, algo más dinámico, entre estas dos, rumbo a su rivalidad, en Wrestlemania, y bueno chicos, hasta acá llega, el video del día de hoy, la verdad es que, al final, no es que no me haya, explayado mucho, porque, me parecía aburrido, simplemente, es que el tiempo, me estaba comiendo, wey, y el video, ya va a terminar, durando unos 54, 55 minutos, perdónenme, por hacer el video, muy largo, pero es que, evaluar, analizar, este, y decir, algo de 8 combates, es realmente complicado, no sé, cómo le voy a hacer, para cuando llegue, el take cover, de dos noches, o Wrestlemania, creo que ahí, voy a tener que dejar de lado, la historia, que hay detrás, de los combates, para simplemente, forcarme a hablar, de los combates, y la predicción, para que el video, no se termine, durando una hora, una hora y media, porque realmente, es mucho tiempo, wey, y no tengo el permiso, de YouTube, de hacer en vivos, para obviamente, ya hacerlo así, como si nada, bueno chicos, obviamente, esto ha sido, un muy buen video, y realmente, me ha encantado, muchísimo, hablar, de estas predicciones, mucha gente, piensa que este pay per view, es de relleno, y lo entiendo, pero hay varios combates, que son atractivos, y que realmente, parece ser, que le han tomado, en serio, este pay per view, para estrenarse, en su nueva plataforma, que es Peacock, y no quedarles mal, y ofrecerle al público, un pay per view, que mucha gente, y cree, que puede ser de relleno, y puede que tengan, un poco de razón, pero yo creo, que puede ser, algo sorprendente, al igual que, el Elimination Chamber, del año pasado, que mucha gente, no tenía fe, en ese evento, terminó siendo, un muy buen evento, y lo único, decepcionante, en aquel, en aquella ocasión, en aquella noche, fue, la Elimination Chamber, a nivel femenino, en esta ocasión, pues creo, que nos pueden dar, señores, combatazos, porque hay varias luchas, que pueden dar, algo, realmente, impresionante, y la única lucha, que me podría llegar, a decepcionar, o bueno, que siempre, despedimos, los videos, y es que, si a ti te gustó, este video, por favor, me ayudes, dándole, un super me gusta, un poderosísimo, me gusta, porque así sé, que a ti te gusta, el contenido, que hacemos, en este canal, y obviamente, yo me apuro, en hacer estos videos, en editarlo, en grabarlos, editarlos, para que ustedes, lo tengan, lo más pronto posible, de igual manera, que compartas, este video, con tus amigos, con tus amigas, con tus conocidos, con tu familia, con cualquier persona, para que más gente, conozca este canal, de igual manera, que compartas el video, en tus redes sociales, ya sea, Facebook, Twitter, Instagram, en tus grupos, de Messenger, o, en páginas, de lucha libre, ya sea en Facebook, o Twitter, para que más personas, vean este contenido, y obviamente, se vayan sumando, a esta familia, del Broking Sex, de igual manera, que me pongas acá abajo, en los comentarios, cuáles son tus predicciones, dime acá abajo, tus ganadores, y tus ganadoras, de este PP View, Fat Slime 2021, y lo último, y lo más importante, es que te suscribas, al canal, es completamente gratis, no te cobran, ni un solo peso, y así te unes, a esta familia, del Broking Sex, nos expandemos, más en YouTube, y obviamente, pues, hacemos más grande, esta comunidad, y ahora sí chicos, muchísimas gracias, por estar aquí, un día más, por pasarse a este canal, en una nueva ocasión, y ver este video, del día de hoy, una vez más, me disculpo, por haber quedado tan largo, pero es, lo que dio, después de analizar, ocho luchas, nos vemos, en una próxima ocasión, que probablemente, sea la review, del WWE, Fatslim 2021, y obviamente, pues, si no, en otra ocasión, en otro video, pero bueno, tengan una buena tarde, cuídense mucho, y disfruten mañana, del Pay Per View, Fatslim 2021, así que chicos, nos vemos, cuídense mucho, chao, 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 chao,